Este es el culpable de este hombre de la parte del estómago Mucho daño a este hombre de la parte del estómago ese, mucho daño Pues tu función es esa, ¿no? Robar, matar, destruir ¿Tú eres un demonio de alto rango, eh? ¿Tú eres un demonio de alto rango, eh? ¿Sí? ¿Lo puedes sustentar ante el trato de jugadores que dice la verdad? ¿Tú eres un demonio de alto rango, eh? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Me confunda, no quiero buscar mal Estamos en la presencia del Señor No quiero tomar erradas decisiones ¿Tú eres un demonio de alto rango, eh? No ¿O sí? ¿No? 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 Ok Ok, bueno, como tú sabes muy bien Y todos sabemos Tú te conoces bien la palabra de Dios Incluso ya te has escuchado ya Lo que está hablando con este hombre ya muchos días También con la esposa Tú sabes lo que está pasando ahí En esta casa Y también con este hombre Así que no necesito repetirte muchas cosas Porque tú sabes que te vamos a hacer un arco bíblico Tú estás ahí porque Porque alguien habló a puerta para entrar La puerta de pecado Y este hombre Según dices tú Tú estás ahí por el pecado que este hombre cometió ¿Es el correcto? ¿Es el correcto? ¿Es el correcto? ¿Es el correcto? Ok Ok Tú sabes que tu tiempo se acabó con este hombre, ¿no? ¿Sabes que tu tiempo con este hombre se acabó? Solo mueve los párpados Y también la cabeza ¿No ves que la cabeza la mueve? ¿No lo ha visto? Yo sí lo veo El demonio está respondiendo Yo aquí voy a la cabeza que se mueve Ah, ok Claro Ok, bueno Tú sabes que el tiempo se acabó con este hombre, ¿no? Tú sacas, se acabó Se acabó Antes de irle tienes algo que decir Tienes algo que decir Tienes previso para hablar a través de este hombre Hombre de Jesús Ok Demonio, ¿sabes que este hombre es de Jesucristo? Este hombre es cuento de pecado Pero esos pecados Jesús los perdonó Porque Jesús lo hizo en la cruz del Calvario Jesús con su sangre Él pagó por peso de este hombre Porque la paga el pecado es muerte Y este hombre Ha sido redimido Ha sido rescatado Ya Jesús pagó por este hombre Y tú no eres culpable de nada Y además tú sabes que Jesucristo en la cruz del Calvario Llevó todas las enfermedades Tú lo sabes bien Así que en nombre de Jesús Antes de irte tú Vas a reparar Como tú estás ahora bien Tú estás haciendo algo ilegal Con este hombre Porque este hombre es de Jesucristo Este hombre es de que aceptó a Jesucristo Como su único Señor Salvador El pecado fueron perdonados Y te hará verte que tú Tú tienes que haberte ido De enseguida de este hombre Tú tienes que haberte marcado de este hombre Directamente Y no que tú me sigas sufriendo El problema de tomar calma Nada de esas cosas Así que te mando en el nombre de Jesús Que repares el daño Que tú me le estás haciendo O le has hecho Vas a poner todo en su lugar En el nombre de Jesucristo Incluso cosas que tú me has dado cuenta Que tú lo has dañado Tú se lo vas a poner en su lugar Es una obra en el nombre de Jesucristo Agrega todas las cosas ahí Te va a dar un minuto A poner todo en su lugar En el nombre de Jesús En el nombre de Nazaret Y tienes demonios colocados Tú en el esposo En familiares Amigos Trabajo Lo que tengas tú por ahí Que están Que son tuyos Y estás afectando de una forma A otra forma A este hombre Te van a arreglar todas esas cosas En el nombre de Jesucristo Esa enfermedad Dinero Lo que sea Que tú estás dañando Lo vas a poner en su lugar En el nombre de Jesús Por ejemplo Si a este hombre le deben un dinero O tú eres culpable Que a este hombre le ha aumentado el sueldo O tú has hecho algo Tú lo vas a poner todo en su lugar En el nombre de Jesucristo ¿Está claro? ¿Está claro? Ok Empiezas desde ya Tú veas un minuto enseguida En el nombre de Jesús A ti todo el mundo Que está en tu reino Arregla en todas las cosas enseguida Tú me vas a quedar libre y sano En el nombre de Jesús Totalmente Todo un minuto Van quince segundos Van quince segundos Van quince segundos Todo en su lugar Todo 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 Tal cual como Jehová Dios lo creó Lo bendijo este hombre Este hombre está bajo bendición No bajo maldición También tiene una vida Sobreabundante Porque Jesús pagó Por el peso de este hombre O que el tiempo se acabó ¿Quedo todo en su lugar? El nombre de Jesús responda ¿Quedo todo en su lugar? ¿O requiere más tiempo? ¿Quedo todo en su lugar? Ok De bueno Tú te quedas de último Tú te quedas de último Por lo pronto ahí Y que en el nombre de Jesús Todo tu reino Todo tu demonio Estaba en tu reino Sal de todo Para siempre En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Todos Y se van en enfermedades Se van de escasez Se van todos En el nombre de Jesús Fuera de ahí Este hombre está libre ahora Tú te quedas de último demonio En el nombre de Jesús Fuera Este hombre quedó Estaba en tu mente Perdonado No pecas en nada En el tipo de Dios Fuera de ahí todos En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Todamente Ok Bueno Se fueron todos Se fueron todos ya Tus reinos Ok tu turno Ok Tu turno Recoge todo Empaca todo En el nombre de Jesús Y te marcha de tu hombre Para siempre Y familiares Y te va para adentro Ahora mismo De aquí En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Esto me hay que libre ahora Fuera de ahí Suelta su estómago Su cabeza No está ubicado Suéltalo Te marcha de tu hombre Para siempre En el nombre de Jesús Fuera de ahí Para siempre Fuera de tu hombre Solo la sangre De Jesucristo Nos redime Esto me fue redimido Por la sangre De Jesucristo Sangre santa Llena de amor De Jesús En la cruz del Calvario Esto me da culpable Tiene que pagar Para eso Jesús vino Jesús pagó Por este hombre Y esto me queda libre De esa deuda Ya Jesús pagó Por el Tijo de Dios Así que salgan En el nombre de Jesús Este hombre En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Fuera Rápido En el nombre de Jesús Rápido Salgan este hombre rápido Fuera de ahí Totalmente Desalógenlo todo Desalógenlo Fuera de este hombre Fuera de ahí El nombre de Jesús ¿Quién está ahora ahí? Hay un demonio de violencia Ahí de pelea Violencia El nombre de Jesucristo Hay un demonio de violencia En este hombre ahí Fuera de este hombre Todos Desalógenlo Desalógenlo Todos Este hombre quedó perdonado Las maldiciones Generacionales Los pecados De los padres De los abuelos Tatrabuelos Todos esos pecados Hasta la tercera y cuarta Generación Y atrás Quedan totalmente Anulados también Ustedes saben bien Ustedes saben bien Que Jesús En la cruz del Calvario También llevó Las maldiciones Todas Así que el trabajo Se acabó En este hombre Todo el demonio familiar Se va a este hombre Para siempre En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí No importa Que pecado haya sido Cualquier maldición Que haya sido Jesús Toda la perdonó Hizo en la cruz del Calvario Fuera de hombre Fuera Totalmente En el nombre de Jesucristo Todos son arrancados De raíz de este hombre Y nunca volven a este hombre El hombre queda libre Jesús lo perdonó Las maldiciones se rompieron Y el hombre queda totalmente libre Ahora En el nombre de Jesús La sangre de Jesús fue suficiente Incluido demonios de brujería Ese demonios de brujería Y hechicería Que se ponen a este hombre ahí Se han echado brujería a él A alguien y su brujería A este hombre O los antepasados Hicieron brujería Y hechicería O pactos Todos esos Todos esos Quedan totalmente anulados Porque Jesucristo en la cruz del Calvario Hizo un pacto de sangre Ese pacto de sangre de Jesús Es eterno Es de liberación Es de amor Es de abundancia Es de bendición Y rompe y anula Todos los pactos anteriores Presentes o posteriores Quiere decir que Si hay demonios por pactos Hay dedicaciones contra este hombre O incluso a idolatrías Que fueron dedicadas a idolatras Entonces esos pactos Dedicaciones que quedaron totalmente anulados Porque el pacto de sangre de Jesús Es totalmente superior Y todo lo hace peaz Lo anula enseguida Así que demonios Está ahí por pactos Demonios por pactos Ahí Ese pacto se anuló Así que el trabajo Usted se acabó En este hombre La función de este hombre Este hombre se acabó Porque estaban por los pactos Por los pactos Y cumplirlo Ese pacto se anuló Así que el trabajo Usted se acabó Así que recogen Todo este hombre Y se va yendo para siempre Fuera de ahí Fuera En el nombre de Jesús Fuera de este hombre Todos Este hombre queda libre ahora Cancelo y rompo Anulo todas las brujerías Todas las hechicerías Todos los conjuros Todos los rezos Todas las oraciones de muñecas Que hicieron contra este hombre O antepasados Todo lo hago pedazo En el nombre de Jesús Lo anulo todo Cancelo todo Aunque lo hayan hecho Con comidas Bebidas Rubirían comidas Bebidas O con polvos O con el nombre de él Y apellido O con su cédula O con muñecos Con fotos Todo lo cancelo En el nombre de Jesucristo Todo queda cancelado O sea, visto con animales Todo queda cancelado En el nombre de Jesús Este hombre queda libre ahora Del mundo Por este hombre Para siempre Para siempre Es una orden En el nombre de Jesucristo Este hombre queda Actualmente libre ahora No tiene ningún derecho legal Sobre este hombre Fuera este hombre Fuera este hombre Fuera este hombre En el nombre de Jesús Fuera este hombre Fuerte en la mente Fuera este hombre Se ha en el nombre de Jesús A este hombre En el nombre de Jesucristo Lo desato ahora Un entendimiento Lo desato En el nombre de Jesús Y tu, me lo hizo Y sabe Fuera este hombre oídos espirituales, pereza cualquier clase de pereza también sabe este hombre en nombre de Jesús fuera todo queda en un lado este hombre queda libre ahora en el nombre de Jesús queda libre ahora salgan todo de este hombre en el nombre de Jesús salgan todo de este hombre en su mente, voluntad, emociones salgan de este hombre fuera suelten las emociones de este hombre fuera de ahí demonio de tristeza fuera de ahí totalmente en el nombre de Jesús fuera de este hombre sufrimiento, soledad, rechazo se llevan cada uno de sus demonios en el nombre de Jesús rechazo por este hombre este hombre perdonó a todas sus amistades perdonó a toda gente que hizo daño así que el trabajo que ya se acabó en este hombre este hombre perdonó y tiene que pedir perdón al Señor el domerio de donde está el perdonado así que todos se dan a este hombre enseguida en el nombre de Jesús rechazo odio revancha fuera de este hombre en el nombre de Jesús nace que en el pico de Dios fuera fuera todos en el nombre de Jesús todos son de este hombre están de corazón ataque de corazón talicardia palpitación muerte fuera de este hombre es el nombre de Jesús nada se queda en el pico de Dios nada ningún demonio no se perca el Jesucristo lo perdonó esto me está bajo bendición fuera de este hombre también demonio de obstáculo también se va a este hombre fuera de él esto me está totalmente libre ruina financiera el demonio de ruina parte económica afectada a parte económica de este hombre en trabajo en lo que sea sean de este hombre no se cae en el solo demonio en el pico de Dios me queda libre ahora en el nombre de Jesús libre fuera fuera desamor también crea este hombre en el nombre de Jesús no se queda ni un solo demonio en este hombre donde queda libre ahora fuera de este en el nombre de Jesús todo el mundo ubicado en el corazón en este hombre como tristeza falta de perdón odio revancha rebelión desobediencia todos ustedes van a tomar amargura todos todos se dan el pico de Dios en el nombre de Jesucristo todo por ahí entonces se usa en su estómago también en ese estómago o sea todo de morir enseguida en el nombre de Jesucristo todo por ahí fuerte en el estómago de este hombre fuera ahí está en sus partes íntimas en el nombre de Jesús sale todo de este hombre fuera fuera del pene de estículos todo todo está en este hombre su espalda de sus glúteos sus manos pies rodillas sangre sistema respiratorio sistema pulmonar todos saben este hombre tengo una enfermedad en el nombre de Jesús todos se van a este hombre escasez por este hombre enojo ira todos se van a este hombre en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera fuera todos con la pata sexual la razón sexual está en este hombre este hombre queda libre ahora este es Hijo de Dios este hombre ya Jesús lo perdonó lo redimió lo santificó lo justificó y lo salvó este es un Hijo de Dios no fue casi ningún demonio en este hombre nada oculto se queda en este hombre todo se va de él en el nombre de Jesucristo no se queda nada en este hombre nada nada es nada en el nombre de Jesús nada demonio perfeccionismo la gente va de tomar el nombre de ese perfeccionismo perfeccionismo te vas todo tu renuncia de perfeccionismo fuera de perfeccionismo en el nombre de Jesucristo ahí fuera fuera para siempre fuera de ahí tenemos el control perfeccionismo fuera de este hombre el hombre que calibre en el nombre de Jesucristo este hombre está arrepentido de sus pecados el Jesucristo lo perdonó el trabote se acabó que estaban por pecado el pecado se acabó porque este hombre le pidió perdón a Dios por pecado y fueron por un perdonado así que saben el nombre de Jesucristo este hombre fuera de este hombre enojo enojo ira también te va a este hombre en el nombre de Jesús fuera de este hombre fuera enojo fuera de ira fuera en el nombre de Jesús fuera de este hombre este hombre queda libre ahora Este hombre hay que quedarse totalmente libre En la movida Fuera este hombre Para siempre En el nombre de Jesucristo Nada se queda en este hombre Nada No hay derecho legal No hay un permiso legal No hay que quedar libre ahora En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Fuera Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Para siempre Este hombre queda libre ahora En el nombre de Jesucristo Se de monoculto por ahí Monoculto Todo tiene que irse a este hombre Nada se queda en este hombre Nada Desocúpenlo 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 Nada se queda en este hijo de Dios Nada 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 se queda en este hijo de Dios En el nombre de Jesucristo Saca todo este hombre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre En el nombre de Jesucristo Para siempre Para siempre Fuera de ahí Soledad También sabe este hombre En el nombre de Jesucristo Soledad Soledad También te va a tomar el nombre de Jesucristo Soledad Por ahí Por ahí Soledad Por ahí Desánimo También te va a tomar el desánimo El nombre de Jesucristo Rabia También contigo Rabia Todos ustedes Se van a tomar el nombre de Jesucristo Inmediatamente Rabia También te va a tomar el nombre de Jesucristo Rabia Fuera rabia este hombre Fuera enojo Rabia Ira Fuera este hijo de Dios Fuera Yo me doy control Tanto a este hombre Este hombre queda libre ahora Nos pecan solo de menos en este hijo Este hombre queda libre ahora Nada 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 Dolor de migraña Dolor de cabeza De cáncer Maldición Se va a estar en este hombre enseguida Nada se queda en este hombre Ni diarrea Dolor de estómago De inflamación Del cómodo irritable Nada Ni se necesita Nada 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 Este hombre está totalmente libre ahora Porque Jesucristo En la cruz Llevo todas las enfermedades Y dolores Ustedes lo saben bien Y este hombre es de Cristo Así que usted sabe este hombre Demócrata de desconfianza Miedo Fuera inseguridad Fuera este hombre Fuera este hombre Demócrata de autosuficiencia Individualismo Dureza Todos ustedes Se van de este hombre De inmediato En el nombre de Jesucristo De inmediato La fortaleza de este hombre Es Jesucristo La confianza de este hombre Es Jesucristo No hay miedo en este hombre Jesús la roca El amparo en este hombre Así que Demócrata de De autosuficiencia Individualismo De confianza Fuera este hombre Fuera este hombre Si hay demonios Que pasaron del padre Hacia este hombre Cuando murió El cáncer El demonio También te da este hombre En el nombre de Jesucristo Fuera este hombre Fuera 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 Todo demonio Que haya pasado Del padre A este hombre En la muerte Está dentro Este hombre En el nombre de Jesucristo Fuera ahí Fuera muerte Fuera Sufrimiento Fuera Demócrata de la garganta Fuera Fuera Nace Nace Que en este hombre Me queda libre ahora Cristo lo redimió Lo santificó Aunque Bueno Quedan quedarse ahí No se pueden quedar Porque todos Estamos sometidos A lo que diga La palabra de Dios Este hombre Fue perdonado Este hombre Me queda libre ahora Fuera Todo demonio Que haya entrado Este hombre Maneja el vehículo Y pasa algo Y este hombre Se pone rabioso Así Demonios Todos ustedes Dejen este hombre Fuera Están Los milagros De Buga Están contigo Demonio Fuera de ahí Demonio de religiosidad De esa novena De San Antonio Fuera este hombre Rosario Fuera este hombre Todos están Este hombre En nombre de Jesucristo Todo demonio De 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 Prografía Masturbación Lasibia Todos Porque Para practicarse Pecado Están Se van Fueronado Nueva persona Ya Nueva criatura Fuera de este hombre Nombre de Jesús Salen todos los demonios de abrazón sexual Este hombre pidió perdón a Dios por su pecado Esto no fue perdonado Quiere decir que el trabajo de usted se acabó en este hombre Y tienen que desalobarlo De inmediato en el nombre de Jesús Fuera Salen de masturbación Ponografía Nombre de Jesús Salen todos estos hombres independientemente Nace, queda en tu Hijo de Dios Queda libre ahora Queda libre en el nombre de Jesús Libre ahora De modo que no hay culpa Fuera de este hombre Fuera, como le digo, fue perdonado Ya no hay culpa en este hombre Fuera 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 Nombre de Jesús Fuera todo No se queda nada Este hombre ni pensamiento En la mente Nada 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 En la mente Se queda Ni un demonio En la mente Ni pensamiento Ni cabeza Nada Entonces me queda libre ahora En el nombre de Jesús Jesús lo perdonó Con la sangre de Jesucristo Y todo se anuló Yo me queda libre ahora Totalmente libre ahora Nombre de Jesús Mando Toma la espada Que la palabra de Dios Y envió la espada Y saco todo demonio Que por esto Escondido por ahí Meto la espada Por su mente Pensamiento Su corazón Su parte íntima Y saco todos los demonios De ahí En el nombre de Jesús Los arranco En el nombre de Jesús Y lo echo Para el flabismo De meto en el nombre de Jesús Meto la espada De nuevo otra vez Y saco todo demonio En el nombre de Jesús Por ahí Lo más profundo Que te meto Aunque sea en la médula Lo saco En el nombre de Jesús Este hombre para siempre Los arranco En el nombre de Jesús Eres libre Guillermo El nombre de Jesús El libre El nombre de Jesús Eres libre Y sano En el nombre de Jesús Y sano En el nombre de Jesús Bienvenido a libertad hermano A ver pastor ¿Cómo está hermano? Bien ahí me enamoraba El pastor Lo que veía yo Era un león Roquiente Pastor Lo veía Que roquía Un león Abría así La boca Como por dentro Lo veía Un león Roquiente Y también veía Como un espíritu De burlón Que se burla Que se burla Que se burla Que se burla También ahí Oré por el nombre De Cristo Jesús También Echándolo por fuera Esas fueron las dos cosas Que vi ahí En el tiempo de oración ¿No pastor? Ese león rugiente Grande ¿Por qué?